Nena, voy sufriendo sin ti Sueño verte Teniéndote, tocándote Todo lo que quiero es Estar aquí y junto a ti Amanecer Amame con pasión Aunque el día ya se acabó Doname la ilusión Para sentir tu corazón Hasta que salga el sol Amame Tú ya no puedes concebir Todo el mundo vive en mí Deseándote Respirándote Enamorado estoy de ti Y que mañana Las ganas de ti Enamorado Enamorado All night long Until all our strength Is gone Hold on tight Just let go Just let go I want to feel you In my soul Until the sun Until the sun Comes up Until the sun Comes up Let's go Let's make love Let's make love Let's go